Yendo un poco a la cuestión internacional, yo creo que esta semana también hubo un hecho que me parece que es para tener en cuenta. El gobierno de Bush se ha anotado un triunfo porque ha conseguido... Conseguir... Perdón, el gobierno de Bush. El gobierno de Trump ha conseguido un logro porque, bueno, ha conseguido firmar un nuevo NAFTA. Ahí, después de arduas negociaciones con Canadá, Trudeau ha tenido que ceder algunas de las presiones y las imposiciones de Estados Unidos, cediendo una parte de su mercado lechero, fundamentalmente, pudo conseguir proteger el mercado de la madera. Pero evidentemente Trump se ha anotado una victoria política porque, bueno, consiguió después de esta política que viene desplegando de presionar fuertemente para después negociar, consiguió hacer ahí un acuerdo que en cifras son 1.200.000 millones de dólares entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá. De modo que es un acuerdo que implica sectores económicos muy importantes, el sector automotriz, sectores de tecnología. Ahora, han estado apareciendo algunos síntomas también en la economía americana que creo que hay que tener en cuenta porque si bien es cierto que la economía americana viene creciendo a ritmos que están por encima de lo que es el crecimiento potencial de la economía, en el segundo puerto de la economía creció a 4,2% anual, tiene una tasa de desempleo bajísima de 3.9%, pero justamente todo esto hace aparecer algunas contradicciones porque, bueno, una economía que crece fuertemente con tasa baja de desocupación despierta presiones inflacionarias. Entonces aparece ya una política un poco más agresiva de la FED en punto a la suba de la tasa de interés. Entonces, aparece también algo que yo creo que está por debajo y que no se comenta mucho todavía, que es que esta pelea comercial está en imputa de tarifas entre Estados Unidos y China. El comercio bilateral de Estados Unidos y China son 630.000 millones de dólares. Estados Unidos exporta, perdón, China exporta a Estados Unidos 500.000 millones, Estados Unidos exporta a China 130.000 millones, también son cifras muy importantes. Bush le ha puesto tarifas a Trump, perdón, Trump le ha puesto tarifas a las importaciones de China por 200.000 millones de dólares. Y los chinos, como van a largo plazo y no son tontos, yo creo que han empezado sutilmente a desplegar una política que es ir desprendiéndose de los bonos del tesoro americano. Y esto es lo que está haciendo subir un poco, porque los bonos americanos han bajado de precio, y esto es lo que está haciendo subir un poco las tasas de largo plazo en Estados Unidos, que no son las que maneja la FED, porque la FED maneja la tasa de corto plazo, pero las tasas largas, las tasas de 5, 10, 30 años, esas no las maneja la FED. Se vuelven en función al mercado de bonos. Y los chinos, yo creo que son los que están detrás de esta suba, y por ahora incipiente, pero permanente, digamos así, en el último plazo de la tasa americana. Lo cual va a complicar seriamente el financiamiento para todas las economías emergentes, porque bueno, ya se está viendo que hay, cuando la tasa en Estados Unidos empieza a subir, hay lo que se llama el vuelo a la calidad, es decir, los capitales salen de los mercados emergentes y van hacia las economías más desarrolladas. En Europa también hay problemas, Italia está con problemas, ha salido esta semana el segundo reporte anual que hace el Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook, en donde bueno, describe toda esta situación de que la economía internacional, hay serios riesgos en la economía internacional, de que bueno, que este crecimiento no se sostenga de manera coordinada entre todos los países, o sea que hay riesgos en este sentido.